Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alexander Talaver y el día de hoy te voy a traer como cada domingo los mejores cursos de la semana por parte de Udemy en esta ocasión te voy a traer dos cursos que vas a encontrar el cupón a lo largo del video es decir, este primer curso se llama Procreate Pocket de 0A Expertos Procreate Pocket es una aplicación en el cual es para IOS que nos permite poder diseñar a través de nuestro iPhone este vale 55 dólares como ven, pero en todo el video va a salir un texto en el cual le va a quedar completamente gratis el otro curso que es MATLAB, que para los que ya lo tengan pues bien y para los que no, que no pudieron alcanzarlo, que me estuvieron enviando mensajes por Twitter aquí también lo van a tener MATLAB desde cero, el curso cuesta 50 dólares como pueden ver acá está el precio y si ustedes le ponen el texto, el cupón le va a quedar completamente gratuito los demás cursos son Responsive Web Design que se lo van a tener en la descripción del video 2.0 que es una guía completa en el cual van a aprender como bien les enseña acá HTML, CSS y Bootstrap 5 para los que no saben ya Bootstrap se ha actualizado a la última versión cuando yo lo vi estaba en beta, no sé si ya está ya en sí oficial Bootstrap 5 que haría bueno y ustedes lo pueden ver porque vale 125 dólares pero gracias acá a ustedes lo van a tener completamente gratis si se fijan van a poder aprender iniciando con HTML 5, CSS 3, las etiquetas de HTML 5 los Forms que es muy bueno a la hora que estén haciendo páginas web o aplicaciones web la parte de las medias, las aplicaciones de video, los iFrames para colocar un video elementos esenciales de CSS, creación de un proyecto web con HTML 5 y CSS 3 y aquí comienza lo bueno que en mi opinión verdad porque ya puedo manejar esto que es la parte de Bootstrap versión 5 que es lo que está ahorita según estoy viendo acá que ya lo sacaron entonces ustedes bien pueden aprovechar porque también les trae tres proyectos uno es un blog, otro es un sitio educacional y otro es un EMS que es una aplicación de manejo de empleados ok, por el momento no hay porque es completamente nuevo el curso calificaciones igual ustedes pueden tomarlo acá abajo en la descripción el siguiente curso es Fundamento de JavaScript que es un concurso, un curso completamente para novatos ok, si ustedes ya saben JavaScript aquí se lo está diciendo no es muy recomendable que lo vean porque se van a aburrir o sea para los que ya saben que es un Array, que es un arreglo que son JSON, que son las expresiones regulares, el momento que vamos a hacer con las flechas las comparaciones, los condicionales, los IF supongo que van a tratar aquí también los WHILE, los FOR, la parte de los ciclos si ustedes ya saben todo eso, ustedes ni se metan a esto porque seguramente se van a aburrir para los que no, acá lo tienen en la descripción le dan clic y los va a llevar completamente gratis cabe destacar que si lo que ustedes desean es ver películas acá arriba les voy a dejar una tarjetita en el cual le va a poder pinchar y te va a llevar a los mejores páginas web para poder ver películas, series completamente gratis sin anuncios ok, le pinchas aquí arriba y listo el siguiente curso es CNN for Computer Vision with Keras ok, en este curso más que todo les va a enseñar la configuración de CNN entonces, seguimos bajando, cuesta 135 dólares y acá les va a quedar completamente gratis en la descripción no me voy a enrollar mucho porque no es algo que yo maneje bastante esta parte de acá con Python, CR Flow, no, no, no es de mi conocimiento igual para los que deseen, aquí le van a tener completamente gratis avanzamos y el siguiente pues es un curso gratis que cualquiera lo puede tomar que me pareció interesante al momento de que acá en este canal pues yo siempre les doy cursos de página web, de MATLAB, de ajedrez, lo que sea pero nunca les he traído la parte de emociones que me parece muy bueno que cada uno de nosotros la vaya aprendiendo entonces aquí la tienen para la parte del contenido, la parte de la tristeza, la sorpresa, la emoción todo esto ustedes lo pueden tomar, ya saben, todos los cursos en la descripción el otro tutorial gratuito es de Data Studio con Google Chat y MalSQL ok, este prácticamente le estás diciendo cómo podemos nosotros crear encuestas cómo nosotros podemos generar estadísticas a partir de esas encuestas y lo mejor de todo es que podemos ocupar una base de datos para nosotros poder almacenar todos esos campos que nosotros estemos ocupando aparte de eso nos dice agregar gráfico geográfico incluyendo filtro a nuestro dashboard campos calculados y uso de tabla ok, sigo subiendo y el último curso que se llama Video Script Avanzado para los que no sepan, ¿verdad? Video Script nos sirve mucho al momento que nosotros estemos diseñando o creando videos, porque lo que hace si te están pidiendo acá de fondo es una mano que va dibujando lo que nosotros estemos haciendo en teoría es eso, pero va mucho, mucho más allá, ¿verdad? igual a nosotros nos puede servir, por ejemplo, Juanito está haciendo una tarea él comienza a dibujar a la persona e ilustra que está haciendo una tarea, etcétera, etcétera, etcétera todo esto ustedes lo van a tener cuesta 65 dólares, pero gracias a este video van a tenerlo completamente gratis también te recuerdo de que sí, tiene una memoria USB o un disco duro que esté dañado y no sabes cómo recuperar la información acá arriba te voy a dejar una tarjetita en el cual te enseño cómo poder recuperar dicha información completamente gratis sí, completamente gratis y lo todo tenemos el contenido del curso y lo bueno es que tiene 5 estrellas en el cual dice que es un curso muy completo y lo que más me gusta de todos los cursos cuando leo esta parte que va directo al grano porque no se va a quedar en palabrería y estar diciendo bla 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 si no, va directo al grano que es lo mejor acá le enseña cómo van a descargar el software y muchísimo más y el último curso que ya se lo hablé que es de MATLAB desde cero y sin más, ya saben que este cupón y este apareció o está apareciendo en el video para que ustedes lo vayan a intercambiar sin más, espero que les haya gustado recuerda suscribirte por favor al canal que cada domingo tengo esta sesión y los que están suscritos pues enseguida pueden intercambiar los cursos y algunas veces pues se quedan sin cupón porque son muchas personas las que entran entonces los intercambian rápido así que suscríbete al canal comenta si te ha gustado y regálame un like que me ayuda muchísimo en compartir el video adiós